Y hay tiro de esquina, atención con esto, vino el centro, golpe de cabeza, el rebote, gol, gol, vecino, gol, uruguayo, gol uruguayo, vino el centro, entró Cavani con golpe de cabeza, la mano tiró el arjero, y le quedó a vecino que estaba con la cana y al hombro, para tocarla al fondo del arco, para abrir la cuenta a los 34, Uruguay está en ganancia, se tiró vecino y Jiménez, la empujamos todos con el corazón, abre la cuenta la Celeste, abre la cuenta Uruguay, la pelota quieta, emociona en movimiento, está ganando Uruguay. ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! El centro fue bueno, el anticipo de Cavani también, porque en el área hay que hacer eso, el arquero lo que tuvo fue una reacción de manotazo, y había dos, Jiménez y vecino, se lo repartieron. Para mí fue vecino también, como lo vio Eduardo, pero estuvo muy cerca Jiménez, si no era uno o era otro, no lo merece Uruguay, pero el dominio de México, ciertamente es futbolístico, es territorial, pero las llegadas fueron de Uruguay. Y qué buen centro de Valverde, y lo fue a festejar con Cavani, y era algo que seguramente ya lo habían hablado, y apareció muy bien el matador, el centro fue potente, el cabezazo también lo fue, y el remate, o mejor dicho, la tajada que intentó el arquero, no fue tan potente al momento de sacar el balón, por eso aparecieron los dos, es obvio de que a cualquiera de los dos se lo podemos dar, creo que la imagen no es tan clara, igualmente vecino lo salió a gritar mucho más de lo que lo fue a gritar Jiménez. Lo real es que a Uruguay le costaba la salida, que si no era en velocidad, no aparecía Uruguay arriba en el área rival, por arriba, con la vieja receta volvió a aparecer Uruguay, vecino o José María Jiménez, uno de los dos terminó siendo el primero.